Vale, vale. ¡No, doctora, no! ¡Doctora, mi negro! Perdón, perdón, no fue a propósito. Disculpo, porque se me han atrofiado los músculos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, necesito tratamiento. Y gratis. Espera, espera. Ahora. Ahora sí que no se va de nada. Vamos a llevarla al hospital y que la ingresen. Ahí te pasé la comida. Si quieren hay que traernos de servicio para... ...contribuir a los pompis. Aterrizaje de emergencia. Oh, shit. Aterrizaje de emergencia, Mayday. Mayday. Dios mío, si es que yo nací para ser bandido. Wicked. Ah, está bien, ya, listo, listo. ¿Qué, todo, todo, amigo? ¿Eh? Todo bien, todo, bien. No te escucho. Yo no te escucho, amigo. Creo que yo te escucho mejor, amigo. Te escucho mejor, amigo. Sí, sí, te escucho. Te escucho perfecto, la verdad, amigo. La 12 pa... Vale, echaremos el gasolina y lo dejaremos así. No es verdad esto. No me jodas, ¿eh? Donde hubiera de zinc y me explotara esa mierda, hubiera estado jodidísimo, ¿eh? Puta madre, no puede ser. Otra vez, hijo, puta mierda. Ay, ¿qué estás haciendo? Amigo, dame un empujoncito. Amigo, compañero. Ay, amigo, sos un hijo de puta, te digo nomás. Decí que te dio el empujoncito, amigo. Ahora ni ganas de cagarla a ti, no te dan, amigo. Se portaron re piola. Mandale, mandale, mandale vos. Mandale vos. Mandale vos, gato, que no te da. Mandale vos. ¿A qué le decís? ¿A qué le decís? No le da la nafta. No le da la nafta. Digo, a Tomás sí le da la nafta para tirarle la boca. Oh, gato, te dormiste. Oh, gato, ¿qué comiste al medio día, gino? No le apoya a ti. A tu hermana. ¿Qué onda? ¿André te comiste en KFC o qué onda? Un poquito más. Oh, qué rico. KFC, uuuh. Eh, pero bueno, pero bueno. Feliz año, feliz año. ¿Feliz año? ¿No te había visto hace mucho? Ojalá. Que tenga su feliz año. Ah, vale, igualmente. ¿Cómo te fue en el año nuevo? A mi lado. Ay, gato. ¿Cómo? ¿Sabes quién vivía ahí? El azul. ¿Sabes el azul? Ajá. ¿Sabes quién vivía ahí? ¿Quién? Nah, ni idea. Por eso te pregunto. Yo tampoco. Dale, amor. Suerte. Te quiero. No, amor, suerte. Sigo enojado, eh, por cierto. Chas, estamos libres para la colombiana. ¡Woo! No mames, ahorita te enseñan toda la ciudad, mamacita chula. Ahorita te enseñan toda la pinche ciudad. Ay, sí, qué rico, mamacita chula. No sé, negro. Tienen a Vin y a tu padre. Dicen que si no vas con ellos, los van a matar. No me dijeron que te iban a matar, pero te necesitan a ti. Así que es tu padre y... ¿Eh? Que los maten, así que vas a suplir. No. 20K la cuenta o te mato. 20K la cuenta o te mato. 20K la cuenta. No, te voy a dar más dinero, la puta madre. 20K, 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 20K. No, no, ni pedo, no. Ya os pagué hoy demasiado. No. No, 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 no. No. ¿Eh? ¿Eh? No puede ser, ¿por qué me caí? Mi mujer me puso que lele pancha. Ay, no. ¡Lele pancha, mi pinchecha! ¡Chin, chin, me duele! ¡Uh! Y le tuve que responder lo que acaba de decir Ada. ¡Lele pancha, lele pancha, mi pinchecha! ¡Chin, chin, me duele, chin, me duele! ¡Métame, chin, chin! Eso es lo que te dijo. El tipo está loco. Exactamente. ¡Levanta las manos, hijueputa! ¡Levanta las manos! ¡¿Qué?! ¡Levanta las manos, hijueputa! ¡Eh! ¡Que se arrodillen porque lo mato! ¡Lo mato, este hijueputa! ¡Lo mato! ¡Arrodillate! ¡Tú te me arrodillas! ¡Tú tiras tu arma! ¡No sabe ni esposar a todos! ¡Di que volteen porque lo mato! ¡Lo mato, este hijueputa! ¡Les aviso! ¡Compañeros, volteense! ¡Lo mato! ¡Tú! ¡Pegala! ¡Eh! ¡Caballero, usted está esposado! ¡No estoy esposado! ¡No estoy esposado! ¡No estoy esposado! ¡No estoy esposado! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡What?! ¡Qué enfermedad, güey! ¡Está esposado! Vine con estos sujetos y me hicieron entrar a esta casa o sustar la propiedad pero la verdad es que yo estoy empujando ¡Voy llegando, voy llegando! ¿Qué pasó? Yo creo que soy hermano de este Escuchame ¡Qué hermano de este! ¡Qué guatapá! ¿Qué pasó? Que estoy tranquila meditando y de repente se me ha colado a esta gente en la casa ¡Qué hombre! ¡Eh! ¡Véjate la puerta abierta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te la puerta abierta, güey! ¡Está guay! ¡Está hablando con cuchorada, chucha! Estamos de ocupas Pelado, está en la casa puerta abierta ¡Fijate! ¡No, no! ¡Está cerrada! Tiene un retraso mental ahorita está muy retrasado ¿Pero cómo te llamas? Discúlpeme, señorita me llamo Clay ¿Cómo? ¡No puedo dormir acá! ¡Dónde se fue el pelado, viejo! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!